Música Tras muchos años con miopía y con astigmatismo y después de llevar lentillas y gafas, notaba mucha fatiga, mucho cansancio de andar siempre con gafas y con lentillas. Y sentía la necesidad de por mi estilo de vida tener esta operación para olvidarme de gafas y de lentillas y tener una vida mucho más activa. En los últimos años mi visión se había visto aminorada, sobre todo también en las distancias cortas, lo cual hacía que ni siquiera con las lentillas o con las gafas pudiera ver bien. Y muchas veces en el trabajo, en el día a día, sentía una gran incomodidad. Entonces, a veces tengo que estar con objetos, con una lectura o con unas letras muy pequeñas y la visión, la pérdida de visión en cerca no me permitía ver lo que estaba viendo. Cualquier cirugía entraña dudas e incertidumbre, pero gracias a toda la información que recibí previamente me fronté a ella con más seguridad y desde luego súper determinada porque sabía que iba a ser un antes y un después en mi visión. Las primeras sensaciones tras la cirugía son impresionantes porque prácticamente nada más salir del quirófano podía ver, tanto en distancias más lejanas como en distancias cortas, con lo cual el impacto de entrar en un quirófano sin ver y salir directamente viendo fue impresionante. Como es lógico, tras la cirugía los primeros días fueron un poco incómodos y sobre todo sentí algunas molestias que con el paso de cada día he ido notando como la visión ha ido mejorando y como las molestias de lo que es la operación en sí han ido siendo cada vez menores. El progreso es rápido, es decir, un mes después prácticamente la mejoría y el cambio ha sido absoluto. Dos meses después de la operación puedo disfrutar de una vida, podría decir que ha habido un antes y un después en mi vida. La sensación de levantarse por la mañana y directamente ver es algo que llevar años desde pequeña que no sentía. O meterte en una ducha y ver, o poder hacer ejercicio sin molestias en las ventillas o sin que las zapas se empañen es algo que me parece ahora mentira. Ahora puedo disfrutar de una vida hiperactiva, tanto en vida personal como en vida profesional, con una visión perfecta y sin ninguna molestia. Me recomendaría 100% hacer este tipo de operaciones. Me ha cambiado la vida, ahora mismo puedo ver tanto de cerca como de lejos y sobre todo puedo llevar un estilo de vida como el que me gusta, activo, donde no prepara nada que tenga que ver con la visión.